¿Qué será que para el carnaval? Cuando se me descaja, que me pida quiero cantar Cuando se me descaja, que me pida quiero cantar Es que voy, pero no te quedé Buscando mis ojitos que no se quieren compadecer Buscando mis ojitos que no se quieren compadecer El mar, el amor, el alma ya llora el mar Y para el consola de la montaña un pinocho de tu raza Y para el consola de la montaña un pinocho de tu raza Y para el consola de la montaña un pinocho de tu raza Me perecho, ¿qué tal es? Te propongo si viñamos sin lutar de la luta A la sala de trabajo, amor no se atreverá. Tengo un prelógico nuevo en arte y en su mara. El Dios me hace la prueba de vivir en nuestra mañana. Y sin dudar, no se enteran, ya tendrán consolación. Que toda la cosa entiende, prometiendo lo que soy. La sala de trabajo, amor no se atreverá. En la sala de trabajo, amor no se atreverá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!